Música Ahora si ya amanecimos bien bonito, está nubladito, es mi tercer año consecutivo que vengo aquí A lo de nada, que eres Zacatecas, nosotros contentos, emocionados de estar aquí Por aquí les pedimos a los muchachos del mar y de chicanel Que estuvieron en las mañanitas desde las 6 de la mañana Llegamos muy puntuales, sobre todo, pues bueno, ahora son las 7 en punto de la mañana Y ya nos acompañan los muchachos de Bandel Álamo, listos, preparados Queremos agradecer principalmente a la familia Chaires, a la gente del tanque de San Juan A la gente de aquí, de lo de nada, que es Zacatecas Principalmente los saludos para todos y cada uno de ustedes Y así vamos a iniciar estas mañanitas Que Dios nos dé decisiones donde quiera que andemos Y en los buenos nombres de Dios de siempre Llegamos con mucha dicha, más salud Y que Dios nos cuide donde quiera que andemos Saludos a los muchachos de Bandel Álamo Así comenzamos a San Francisco de Asís Iniciamos La gente que nos acompaña Vamos a percienarnos Y en la vida del bautismo Y en la vida del bautismo Y en la vida del bautismo Volaron cuatro palobas Por todos y las latidades Hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades Las estrellas del cielo, que será el papel de un moro Una hora es para saludarte, otra es para decirle un gran honor Y sin flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo, le deseamos agradecer Bueno, de ese lado, por acá están, la gente disfrutando de una canelita Gracias por ver el video Yo no lo bendiga, gracias Yo soy Cristina de Asís Y luego de nada ¡Vámonos! 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 marcatelos eres chiquita y bonita así como en este cabrero pareces amapolita fue el tal del becerero y a y 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Si, va a ver el video Es la participación de la danza Unión 24 horas del día Veinticuatro horas del día son las que yo pienso en ti ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Oiga, vamos a dar paso aquí, danza y música, porque se empalvaron las dos cosas, para que esto proceda de la misma forma. Así mismo le vamos a mandar los saludos al chino De aquí De los ojos No es la canción, ¿verdad? No, a toda la gente que no nos acompañó el día de hoy Pero le vamos a mandar los saludos A través de estos videos A nuestro amigo Héctor Nos dijeron que tres canciones a la música Y un sonrecito a la danza Y así, para que Todo Buenos días, muchachos Hoy estoy enamorado Y quiero que sepas Es la gravedad Y anoche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiro De la verdad Llamas y vueltas Y cante para ti Por amor Y lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tu formular Y el mundo que ya lo hicieron Y te resisten Y ya no puedo estar ¡Buenos días, muchachos! Muchachos Saludalas ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, muchachos! Y a la verdad Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiro ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, muchachos! Yo le di cuenta Y canten para ti Con amor Quiero decirme lo que te quiero Tal vez por el tiempo tu cuerpo hará Y aún no te necesito Y que sin verme ya no puedo estar Gracias por la invitación mi gente Muchísimas gracias Y pues bueno vamos a seguirle Los temitas por aquí tenemos también O bueno otra petición que nos están solicitando Por allá de allá Mari Galván le mando un saludo Y pues bueno gracias por contratarnos Gracias por dar un trabajo Le mandamos un saludote Un abrazo muy caluroso Para las peluches Saludos para ellas Desde aquí compadre pues Los amigos van a dar al amo Traiéndole esta ofrenda musical El día de hoy en honor a San Francisco de Asís El santo patrón Aquí de esta bonita comunidad De lo de Nava Van a dar al amo siempre los mejores eventos Se llama rumbo al sur Tren rumbo al sur compadre Bueno como se llame Me voy en este tren que va con rumbo al sur Se llama la canción Ahí le van pues los temitas de Antayo también Tenemos bonitos Vamos con placerle Esa mena compadre Que veo Las Vegas Que de repente Se reportan Y mandan saludos Para su gente Pues bueno Aquí también le regresamos El saludote Y le agradecemos De hecho Que nos hagan Este Muchísimas gracias No 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 San Francisco de Asís El día de hoy Esta bonita ofrenda musical Vantos en Luis Valdálamo Y toda esta gente bonita Aquí De lo de Nava Así es Muchas gracias Muchas gracias Vamos pues Rumbo al sur Se llama la canción Así es Comparronzo Comparrala La monijera de Zacatecas Me voy en este tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des Y despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de vida Llegando a la estación Llegando a la estación Del pueblo Donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas Tu destino También la dirección Y calle Donde esté Y así nos escribimos Aunque sea Cada domingo Jamás me vaya a sangrar Así me tardé Y me volveré El día Que vuelva por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos De mi pecho Bien grabado Me marcho muy feliz Llevando tu calor Y en duda de tu boca Saboreando Entre mis labios Más me vaya a sangrar Así me tardé Y me volveré El día Que vuelva por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Saludos para Luis Chaires Hasta Bakersfield Saludote Para Luis Chaires Un saludote Desde aquí Desde Donaba Hasta Bakersfield Saludote Comparen Vamos a charlar Me llamamos con la Sí, sí, sí Vamos a complacer A Luis Chaires Hasta Bakersfield Saludotes Vamos a todos muchachos Ándale pues Para conocer a Chaires A mi pueblo Vamos pues Todos los jóvenes Chaires Vamos Con que le pago a la vida Me gusta De hecho Lo que ya Lo que ya de la muchacha chupita, de silencio de lavado, y lo que vale la pena, siempre lo tengo adivinado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sobre todo, vamos a seguir con la danza. Y la música de banda Alhánamo. 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 Tiene mucho la música. Y la música de banda Alhánamo. Y la música de banda Alhánamo. Esa es una música de banda Alhánamo. Vamos a lanzarnos. con el tarasquero, el tarasco, a ver el tarasquero, lo entran para los mensajes. Salen, tarasco muchachos. 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 este vídeo nos vamos a la misa oiga por allá está la banda el álamo y la danza de atitanac villanueva zacatecas llegamos al salón de usos múltiples donde se vaya a estar llevando a cabo una bonita reliquia ahorita en la mañana y más tarde también otra reliquia para toda la gente que nos va a estar acompañando en su fiesta en honor a san francisco de asís ya la gente si ya está comiendo no sabemos lo vamos a ver buen provecho buenos días están muy solos ya llegué a acompañarlos almorzar buen provecho los sagrados alimentos mil hola puede huele muy rico está muy rico vamos a que nos muestran acá las ollas que es lo que van a desayunar la gente que hizo este riquísimo que es pozole menudo pozole miren más esos huesonones de pura carnita pues es esta espinazo no más qué rico pues bueno nombre sea de dios vamos a comer miren nomás hasta con redilas le echaron hasta redilas le echaron ave maría purísima pues bueno bueno buen provecho aquí a los danzantes de titanaco yo soy de villanueva pues ahí están van a comer buen provecho a la gente que nos acompaña miren voy a provechito miren 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 ¡Suscríbete al canal!